En el barrio de la matanza Se cantaba de aquella noche Sentía una barra de pronto al trote Y yo tuve en la paz de noche Con una de las tigas reales dijo Que era la mamá, todo lo que iba a voler Avanzaba, ni yo imaginaba Mi posición, el resto de las tareas Y yo avanzaba, ni yo buscaba Algún policía que me ayudara Y oh, oh, oh Ven a la quinta, y oh, oh Ven a la camina, no me atrapas Ven a la cámara, un perduce Encunhou un balón que me quiera Ven a la misma que sinte, y oh, oh Ven a la camina, no me atrapas Ven a la cámara y no me atrapas Si? SoMI es joven y fillomando tus estrellas Porque ahora el deliciosamente querían romper Entonces el recuerdo que te presenté Consiguiéndolo de una buena fe Y cuando te viera naranjak Pues el convivio a los aconsejem En suelo caer como abrigada piel, que no te salgo y se acorre No entiendo que en suelo acenticab還ana la la gente no con el sol Si me vena suelo, es tuyo y se acenme La gente no con uno de sus vidas, en su conjunto y el amor Miren, no con uno de sus vidas, en su mundo Y en suelo la primera vez, en su joven Es tuya esa 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 dañita PODO PODO PERO PODO 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 PERO PIER ogONE A la música que viene a cantar Y con la tensa Y con la pierna Colocando en favor Con toda la danza Y con la pierna Colocando en favor Con toda la danza Y con la pierna Colocando en favor Colocando en favor Colocando en favor Colocando en favor Paola, Paola Es una chica que viene a presentar un compañero Paola, Paola Es una chica que viene a presentar un compañero Paola, Paola Es una chica que viene a presentar un compañero Paola, Paola Es una chica que viene a presentar un compañero Pute flower in the garden Sante bolivianza Pute flower in the garden Sante bolivianza Le sang Kaymer con la pierna Zan Zan Es una chica que viene a presentar un compañero Paola, Paola Es una chica que viene a presentar un compañero Paola, Paola Gracias.